Hola, bueno pues aquí os traigo este álbum de... para navidad lo he hecho con esta colección de aquí, igualmente yo debajo del vídeo os voy a dejar el enlace a ella bueno por si estáis interesados, es una colaboración con Detalles Horvallos ya sabéis que Eva me mandó varias colecciones y una de ellas también era esta bueno, decir, también me mandó maderitas, veis, y las he utilizado lo he hecho de una forma diferente, otra forma diferente de utilizar las maderitas que ahora lo veréis bueno, pues este vídeo se lo quiero dedicar a María Dolores ¿por qué? porque he utilizado cositas que ella me mandó entonces, bueno, yo se lo quiero dedicar a ella este vídeo y nada, bueno, os explico un poquito en la colección tras unas ventanas, lo único que yo lo que he hecho ha sido recortar esta parte de aquí y ponerle acetato le he puesto también este lazo, esta estrellita y le he puesto Glossy después le he puesto nieve, que es una nieve que es esta de aquí que la compré el año pasado y me preguntaste, a ver, ¿qué tal va? bueno, pues la he probado y os tengo que decir que me gusta muchísimo deja el efecto de nieve como veis, y me gusta mucho dice que secan 24 horas, a mí me ha secado muchísimo más rápido o sea, no os puedo decir qué tiempo pero yo creo que en 3 horas, creo, si no me equivoco, ya estaba seco sin pistola de calor y nada, eh pero bueno, os tengo que decir que me ha gustado muchísimo estas bolitas de aquí que le he puesto que son estas bolitas así como de corchito, ¿veis? bueno, pues se lo he puesto dentro le he puesto bastante 3D, le he puesto doble de cartón no se desaprecia, pero bueno, le he puesto doble de cartón vale, esto de aquí es un lazo de yute que me mandó María Dolores como veis, tiene esta formita de aquí entonces, ¿yo qué he hecho? bueno, pues se me ha ocurrido ponerla aquí así en doblado igual he hecho un rollito y le he puesto estas cositas de aquí que creo que le viene bien a la colección que es esto de aquí, que me lo regalaron creo que el año pasado, no recuerdo bien es donde yo trabajaba ¿vale? yo creo que es del aldi o del li, no me acuerdo bueno, pues le he puesto por dentro le he puesto estas cositas de aquí que creo que destacan vale aquí le he puesto esta maderita que me mandó Eva también de 2020 le he puesto dos ojales está forrado con yute, con tela de yute que me la mandó María Dolores me mandó un trozo grande y yo he utilizado y todavía me ha sobrado la parte de atrás la he puesto así ¿veis? nada, creo que de aquí ya no tengo que decir nada más bueno, el cierre el cierre, este de aquí bueno, esto venía de decoración en unas botas mías como se lo he quitado porque ya no me gustaba pues lo he puesto como cierre podéis utilizar eso podéis utilizar correas de relojes que no funcione o lo que sea pues también lo podéis poner bien, estos ojales de aquí también fueron regalitos de ustedes entonces bueno, vamos a abrir vale os abro esta parte voy a doblar aquí ahí va bueno, en esta parte de aquí lo que he hecho ha sido ponerle un bolsillito porque me han sobrado tarjetitas y algunos recortes solamente he utilizado una colección vale le he puesto un lazo de yute le he puesto esto que es recortable bueno en esta parte de aquí va una tarjeta y hasta para atrás la cámara para que lo podáis ver bien vale va esto así en esta parte de aquí bueno, pues así de esta forma es otra forma de sacarle más partido a nuestras maderitas aquí le he puesto un lazo de yute veis y esto es todo de los recortes de la colección aquí para poner el foto bueno, esto se daría la vueltecita así vale y giraría ¿de acuerdo? sería de esta forma como veis esa parte de ahí en esta parte de aquí nada como veis se levantan lazos esta parte de aquí está lo que es el soldadito aquí le he puesto bueno estos son los brochecitos estos de plástico que ahora no me ha snap creo que se dice esto me lo compré en Teddy no sé si hace un mes o cosa así y bueno no os lo mostré porque es lo único que me compré vale pues con el lazo de yute le he puesto lo que es un brochecito aquí y bueno abriríamos y tendríamos para foto para foto y aquí igual para foto 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 y foto vale esto así va como un pendiente ¿veis? y aquí iría la foto pues aquí ¿de acuerdo? son unos bolsillitos y irían ahí vale esa parte por ahí en esta parte de aquí pues nada sería esta y esta en esta de aquí le he puesto lo que es el balcón y sería hacen de esta forma y en esta parte de aquí he querido poner lo que es el árbol el árbol de navidad bueno este choca aquí un poquito no chocaba pero ahora choca pero bueno no pasa absolutamente nada es de decoración veis y bueno este sería por aquí aquí tendría el lazo de yute con unas estrellitas que yo tenía de madera porque como trae la decoración cositas de madera ¿veis? pues bueno se lo he querido poner en esta parte de aquí bueno pues tendríamos esto de aquí que abriría así y aquí igual le he puesto este bolsillito porque como veis me ha suelado tarjeta me daba pena de no ponerla y esto también de los recortes y nada así sería lo que es el álbum que espero que os guste y bueno que si es así si os ha gustado me queréis dar un dedito arriba y compartir pues como siempre muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós bueno la colección que voy a utilizar para hacer el álbum digo que voy a utilizar es porque todavía no lo tengo hecho yo os lo enseñaré una vez que tenga el álbum terminado pero para que sepáis las cositas que que voy a utilizar sería esta colección de aquí que me la mandó Eva de Detalles Horvallos por lo tanto es una colaboración con ellos esta de Navidad no sé si pondré estas maderitas que también me la mandó Eva de Detalles Horvallos me mandó muchas más pero quiero utilizar estas de aquí y utilizar esta tela de yute que me la mandó María Dolores con este lazo también de yute de acuerdo que también me lo mandó María Dolores María Dolores un besazo María Dolores María Dolores ¡Gracias!